En la tierra del Caldén, allá en el suelo pampeano, he conocido un paisano y gran amigo también. Con su sentir campechano, defiende la tradición, en su campera audición, porque es criollo y buen cristiano, mientras ensillo el cimarrón. En la mañana campera, así escucho a mi manera, mateando con el payador. Y en transillo el cimarrón, en la mañana campera, así escucho a mi manera, mateando con el payador. Usted lo verá por ahí, en fiestas y guineteadas, donde haya una camperada, está el Diego Alzugaray, que informan las fiestas criollas, de la zona y la región, pamadato payador, de los pagos es Santa Rosa. Mientras ensillo el cimarrón, en la mañana campera, así escucho a mi manera, mateando con el payador. Mientras ensillo el cimarrón, en la mañana campera, así escucho a mi manera, mateando con el payador.